Para los promotores de la revocatoria en contra del mandato de la actual alcaldesa Miriam Prado Carrascal y algunos seguidores del SII, fue satisfactorio los resultados del proceso electoral que se realizó ayer domingo en el municipio, donde más de 17.000 personas acogieron este mecanismo popular que por primera vez se hace en Ocaña. Yo creo que el resultado es totalmente satisfactorio. Creemos que la gente en el sector urbano y en el sector rural entendió de qué se trataba este proceso, a pesar de tantas dificultades que tuvo del orden externo como fue el tema del Consejo Nacional Electoral y una serie de dificultades a través de los medios de comunicación que hasta el día anterior todavía tenían dudas sobre la realización o no de la jornada de votación. Yo creo que 17.300 ciudadanos que asistieron es un balance muy satisfactorio. Indicó que luego de este proceso democrático salen varias conclusiones. Una de ellas es que los ciudadanos pueden utilizar estos mecanismos para presionar al gobernante de turno cuando las cosas no se están haciendo bien o como lo prometieron en sus campañas y realizar algunos cambios dentro de la alcaldía que devuelva la confianza a miles de ocañeros que hoy se sienten inconformes con las acciones de la administración. Uno es que definitivamente sí se pueden utilizar estos mecanismos. Segundo, que los alcaldes, en este caso el de Ocaña, debe replantear muy bien lo que está sucediendo al interior de la administración municipal. Creo que tendría que hacer unos ajustes de lo que ha sido su gestión como alcaldesa y creo que la ciudadanía había una parte que estaba esperando la ratificación de nuevas promesas electorales. Yo creo que de acuerdo a lo que ella manifestó vienen mejores tiempos y esperamos que la ciudad de Ocaña salga beneficiosa de todo lo que fue este proceso y lo que le digo, se hagan los ajustes necesarios para que mejoremos en lo que estamos pasando en la ciudad de Ocaña. Aunque el proceso democrático del día de ayer se llevó a cabo en completa normalidad e hicieron presencia las diferentes autoridades, sí se presentaron algunas anomalías que según el vocero fueron denunciadas para que se tomen los correctivos del caso. La participación en política de funcionarios, de contratistas, realmente fue muy decepcionante. Estamos realmente revisando algunos temas. La Procuraduría General de la Nación, los delegados, recolectaron una serie de pruebas que esperamos que den resultados, el tema de las restricciones de la movilidad que hasta el día sábado y el día domingo hubo restricciones, el tema de... muchos temas quedaron pendientes, esperamos que se corrijan porque esto no le hace bien a la democracia. Creo que lo ideal es que los ciudadanos hayan salido libremente a votar y que sigan participando y el que gane, pues que acepte ese triunfo con humildad y los que pierden, pues que recojan realmente de todo eso cómo seguimos mejorando nuestra democracia y nuestra ciudad. Entre tanto, la alcaldesa de Ocaña, Miriam Prado Carrascal, continuará en su cargo luego que la cantidad de votantes que participaron no fuera suficiente para superar el umbral, aunque en este caso hay que decir que ganó la opción del sí.